¿Qué es el Instituto Bullich? El Instituto Bullich, que es un instituto de nuestra universidad, creado en convenio de cooperación entre la Agencia Espacial de la Argentina y la Universidad Nacional de Córdoba, desarrolla actividades de posgrado en el área de la geomática y sistemas espaciales. En este momento tenemos una maestría y próximamente se pondrán en marcha diplomaturas y un doctorado en geomática y sistemas espaciales. Quisiera invitarlos a la muestra de posgrado de nuestra universidad, el día 22, en el Pabellón de los Reformistas. Primera muestra de carreras de posgrado UNC 2018, 22 de noviembre, de 10 a 19 horas. En el Pabellón de los Reformistas, Boulevard de la Reforma, en Ciudad Universitaria. Organiza Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC.